El fotógrafo Mick Rock presentó en México la exposición Starman, una experiencia que invita a descubrir las diversas facetas de David Bowie. Viene de varias ciudades la muestra de Mick, las últimas si no me equivoco son Los Ángeles y Buenos Aires, Sebastián es el que la produjo en Buenos Aires y es su manager y la idea cuando pensamos en armar Starman aquí en México era darle un plus, generar una experiencia, una experiencia que la gente no solo venga a ver más de 100 fotografías que vamos a estar exponiendo de Mick, sino que viviese diferentes cosas, vamos a tener fiestas, vamos a tener sesiones para chicos, vamos a tener talleres de pintura, vamos a tener lecturas de libros, van a estar pudiendo ver películas en las que David Bowie participó. La exposición mostrada en el Fotomuseo Cuatro Caminos que concluirá el 29 de mayo, presenta como pieza principal Bowie by Mick Rock, 80 imágenes, algunas inéditas, para conocer las entrañas de Ziggy Stardust, uno de los personajes más memorables de Bowie. David era una criatura diferente, y obviamente se mutó mucho, se era grande en mutaciones. Una cosa que me da cuenta hoy en día cuando miras en el libro o en las exhibiciones, es que él tiene un vestido diferente en cada una de estas fotografías. Y se ve, bueno, puedes ver que es la misma persona, pero él veía un poco diferente. Y creo que ese es un factor importante. Pero, claro, no solo la forma que él veía, pero se refleja en su música. Entonces, en ese sentido, él fue diferente de todos los otros rock'n'rollers. Él dejó detrás un legado que era suficiente para aproximadamente tres vidas. David era un pro, hombre, si querías verlo en el libro, y si querías verlo en el libro de Mick Rock, El libro de Mick Rock, es un honor para el Museo, que tenía fotos de Mick Rock, es un honor para el Museo, tener las fotos de él aquí, y tenerlo aquí presente, y verlo en la cara, después de todo lo que sabemos que ha hecho. David era un gran pro, hombre. Starman ofrecerá también una fiesta inaugural con Dress Code inspirado en personajes de Bowie el 24 de marzo y cada jueves y sábado se abrirá el Club Bowie con DJs y bandas invitadas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Suscríbete al canal!